El Señor de la Iglesia 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 Entonces me refiero por todo lo que se ve venir, amado Sahim Ahora, me han estado preguntando Antes de entrar al tema de la maldad Se va aumentando Quiero que hablan por favor su Tanaj En Isaías 17 Vamos para allá, amado Sahim Vamos para allá, por favor Isaías 17 En Isaías 17 Está profetizado No para ese tiempo, sino también para este, sobre todo para este tiempo que viene ya De que Siria, Damasco va a desaparecer Porque si tú recuerdas En primer lugar, los asirios fueron los que esparcieron a los hijos de Israel, de las 10 tribus No sé si, no sé si recuerdan Entonces, en Isaías, esto es un preámbulo antes del tema Por favor, Dakshemey, pásame mis otros lentes Dice Isaías 17 ¿Lo tienen? Profecía sobre Damasco Damasco es la capital de De He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas A ver todos Somén Entonces, si tú lees todo el capítulo 17 del libro de Isaías Verás que está profetizado lo que ya viene Deténme tantito Toda Gaba Entonces, en este capítulo 17 Ustedes van a encontrar esas profecías ¿De acuerdo? Esa profecía exactamente sobre que Siria va a desaparecer Bueno, nosotros solamente leemos la Tanakh y hacemos caso a la palabra de Elohim Porque es la verdad Para los que andaban buscando información sobre eso Después voy a dar otros temas sobre los Sobre las cosas que están sucediendo actualmente en el mundo Bueno, entramos de lleno al tema La maldad aumenta de generación en generación ¿Cómo se llama el tema, amados Sahín? Amados Sahín Eso es Vamos a Primera de Reyes, amados Sahín Primera de Reyes, capítulo 16 Vamos para allá Primera de Reyes 16 En el verso 29 Vamos para allá, amados Sahín Bueno, entonces Cuando lo tengan me dicen un amén Primera de Reyes 16, 29 Comenzó a reinar Acaf Hijo de Omri sobre Israel El año 38 de Asa, rey de Judá A ver todos ese verso Amén Y reinó Acaf, hijo de Omri sobre Israel en Samaria Recuerda que era la capital Una de las capitales 22 años Y Acaf, hijo de Omri Hizo lo malo antes de los Ante los ojos de Yahweh Más que todos Los que reinaron antes de él Por eso el título de la maldad aumenta De generación en generación El 31 dice Porque le fue ligera cosa Andar en los pecados de Jeroham Hijo de Nabat Y topó por mujer a Jezabel Hija de Edbal Rey de los Sidonios Y fue y sirvió a Bal Y lo adoró Por favor lean El 30 y 31 Amén Amén Ahora, según las palabras de nuestro don Yahshua Mashiach, dice, en pocas palabras, dice el Eterno, hay de aquel que se junte con Jezabel, hay de aquel que se junte con Jezabel, porque acabará igual. Entonces, sí me gustaría que fueran anotando algunas, vale la redundancia, notas en sus apuntes. Vamos a hacer unos apuntes. A ver, vamos a sacar una conclusión de lo que acabamos de leer para entender todo el contexto después. Uno, Acab reinó sobre Israel en Samaria, 22 años, como un resumen. Acab reinó sobre Israel en Samaria por 22 años. Ustedes me dicen un homen cuando pueda continuar. Ahora, según lo que dice la bendita Tanaga, amado Sahin, fue el rey más malévolo que tuvo Israel. Fue el rey más malo que tuvo Israel. Peor toda la cosa, aún todavía. Ahora, ustedes me dicen, no, no me encuentro, pueda continuar. Fue peor que su padre Omri. Y tú dirás, bueno, eso roe, ya lo sabemos, pero vamos a hacer una aclaración, amado Sahin, a Gaiod, aquí y allá, aleluya. Fue peor que su padre Omri. ¿Qué es eso? Que Omri había sido el más malvado de todos sus antecesores. Eso lo vimos hace ocho días. Anótenlo. Omri fue el más malvado de todos sus antecesores. Bueno. Si fue el más malvado, Omri, de todos sus antecesores, ¿quién era Kaf? El más malo, o sea, más malo todavía que su padre Omri. Y ese es el ejemplo que ahora se le está dando a los hijos. No por parte de nosotros. Nosotros tenemos principios éticos, morales, de educación, etc. Y tenemos principios en la Torah. Y lo que no es Torah, no nos interesa. No es porque estemos cerrados y seamos radicales, etc. Al decir, no me interesa tomar agua de acá o de allá, etc. Me refiero al agua física. No nos interesa otra doctrina. Porque lo que enseñó Yahshua Hamashiach no es religión. Es una comunión con él. No es religión. Eso anótalo. Es muy importante anotarlo. Lo que nos enseñó Yahshua Hamashiach no es una religión. Son mandatos que vienen del cielo. Ponerse el talid, ponerse la mitpahat. El recato para vestirse. Son mandatos que vienen del mismo cielo, del mismo trono. No son mandatos de hombres. No es una religión. Esto es muy importante que lo anoten, amados. No es una religión. Nosotros no tenemos una religión como tal. ¿De acuerdo? Predicamos la Biblia, la Tanakh, tal cual. Como dice Debarín 4.2. No le añadimos ni le quitamos. ¿Aleluya? Sí. Bueno. Ahora. ¿Por qué fue su pecado de este rey malvado y perverso? Bueno. Según la Torah, dice el 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jerobán. O sea, es el que más mal hizo. Le fue muy ligero. Entonces, le pueden poner por perpetuar, o sea, que siguieran los pecados de Jerobán como cosa ligera. Como si no hubiera ofendido a Elohim. Eso es tomarlo como cosa ligera. Como si no hubiera ofendido a Elohim Jerobán poniendo dos becerros. Eso tú lo tienes en el verso 31. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el pecado es por perpetuar, o sea, seguir con las costumbres paganas de Jerobán y todavía aún peor por considerarlo cosa ligera. Entonces, aunque no lo explica la Taná como tal, es lógico que como era un apóstata número uno, él podría decir, no fue tan malo tal vez a sus súbditos o a alguien que de veras hubiera tenido un poco de luz ahí. Que le hubiera dicho, no fue tan malo lo que hizo Jerobán. Eso es tomar las cosas a la ligera. No sé si me doy a entender. Entonces, una cosa es perpetuar las paganidades de Jerobán y otra cosa es que la Biblia, o sea, la Taná dice que lo tomó como cosa ligera. Porque eso aumenta el pecado, o sea, la gravedad del pecado. Si gustan anotarlo. Cuando alguien toma la cosa a la ligera, aumenta el pecado, el peso del pecado, la gravedad del pecado y, lógico, va a tener consecuencias mayores. Entonces, anoten y me avisan con un nomen cuando terminen la idea. Bueno, aquí, en el caso de ellos, de este rey, perdón, dice, y tomó, el 31, y tomó por Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Abbal y lo adoró. Aquí ya de plano dio totalmente la espalda a Yahweh. Vamos a ver después más cosas. Ahora, ¿qué indica esto? Según la Taná, lo que explica Shaul, inspirado por el Oaxacodis, o sea, llamado Pablo, pero lo correcto es Shaul, tenía una conciencia, para que lo anoten, cauterizada ya. Ya cuando una persona tiene la conciencia cauterizada, no disierna entre su mano derecha y su mano izquierda, amado Sahin. Si anda de adúltero, no lo ve, cosa grave, ¿qué tiene? Los hombres son así, pueden tener dos, tres mujeres. ¿Por qué me criticas? Tomo tanto alcohol, ¿qué es? Cosa ligera, o sea, tomar las cosas como cosa ligera es grave. Y significa que la conciencia ya está cauterizada. Ahora, vamos a verlo esto, pero con lupa hebrea, o sea, tomó por esposa a alguien más pagana que él. Más pagana, todavía podía haber tenido un poquito de oportunidad, porque ya se le había casi acabado a Acaf. Pero él tomó por esposa a alguien más pagana que él, que era Jezabel. Ahora, podía haber tenido un poquito de oportunidad todavía para hacerte Shubá y volver a la Elohim de Israel acá, pero no lo hizo. Y aquí lo grave es que con la conciencia cauterizada, cosa ligera, perpetua, etcétera, y todo lo que acabamos de explicar, entonces tomó por esposa a alguien más pagana que él. Sí queda claro, ¿verdad? Ahora, ¿qué hizo Jezabel? ¿Cuál era la intención de Jezabel? Promover su religión, anótenlo. Por eso dije que nosotros no tenemos religión, aleluya. O sea, promover su religión. Entonces Jezabel quiso promover su religión y la quiso, y lo logró, imponer en Israel. No en todos. Gracias al Eterno hubo gente que se salvó de esto. ¿De acuerdo? Ahora, aquí en la Tanaj, en el verso 31, Amado Zagín dice, Y tomó por Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios. Entonces, Edbal era rey de los Sidonios, que eran los Fenicios. Es muy importante. Los Sidonios son los Fenicios, es lo mismo. Y entonces, esos Fenicios tenían su capital en tiro. En tiro. Es muy importante que lo anotes para entender otras cosas que vamos a después ver en los otros temas. Por favor, Amado Zagín, anótenlo. Si no se anota, no se aprende. Al menos que tengas una mente privilegiada y te bendigo por ello. Pero si no, no se aprende. Ahora, Val significa Señor. Ahora, Val, he dicho que anoten, porque si no, no aprendes. Val era, significa Señor. Ahora, era la deidad masculina de los cananeos. Esto es muy importante, porque la Torah es una sola. La suma de tu palabra es la verdad, dijo el rey David en el Salmo 119. ¿Cómo dijo el rey David? La suma de tu palabra es la verdad. Si tú recuerdas, en Levítico, no vamos para allá. En Bajicrab, Levítico 18, está el pecado de los cananeos. Y los cananeos tenían una, era como Corinto en la época de Shaul. Fornicaba, fornicaba el papá con la mamá, el papá con la abuela, el papá, o sea, uno, una persona con su hija, con sus primas, etc. Por eso el eterno dice, no descubrirás la desnudez de tu pariente próximo. Si recuerdan, está en Levítico 18. Entonces, fíjate qué clase de religión quería poner en Israel. Y la impuso, y muchos cayeron en las redes del diablo. Entonces, era la deidad masculina de los cananeos, ¿de acuerdo? Era el dios de los cananeos. Según la Tanakh, era el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, etc. Como el Tlaloc de acá de México. Ya, Shohamashé reprenda a todos esos demonios. Ahora, Acaf no se casó con Jezabel a la fuerza. Eso es muy importante. Él no se casó con Jezabel a la fuerza. Recuerden que fue un trato, por así decirlo, de su padre Omri. ¿Sí? Entonces, no se casó con Jezabel a la fuerza. ¿No? No. Muchas veces los padres influyen para que los hijos se casen con fulano, con fulana, etc. Por bienes económicos. Eso ya lo expliqué la vez pasada, etc. 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 Y yo he dicho que desde que estaba yo en Puebla he visto calamidades por eso. Nunca hagamos eso nosotros. Nunca hagamos eso. Que sea por amor. No por interés. Ahora. En el 16, ahí, Primera de Reyes 16, 32. Dice. E hizo altar. ¿Sí me siguen con su vista? E hizo altar a Bal en el templo de Bal, que él edificó en Samaria. O sea, edificó ya. Por eso les digo que fue el rey más malo. Edificó un altar ya para Bal, para el diablo, en Samaria. Y luego dice el 33. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más, subrayese más, que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Yahweh y Elohim de Israel. Y por eso vino Zequia, que es uno de los castigos por dejar la Torá. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver. Si nosotros analizamos el versos 32 y 33, amados de Aguim. Él edificó un templo para Bal, en la capital del Reino del Norte. Es muy importante eso. Edificó un altar. Hizo un templo, pues. Las dos cosas, templo y altar. Ahora, ustedes me dicen cuándo pueda continuar. ¿Sí? Entonces, ya le estaba diciendo aquí prácticamente a Yahweh, tú no eres mi Elohim. Es Bal, el propio diablo. Ahora, ustedes han visto la Estatua de la Libertad de Estados Unidos, allá en Nueva York. Bueno, eso no es Estatua de la Libertad. Todo eso está hecho por satanistas, satanistas, ahí sí, fíjate. La idea es la esposa de Nimrod. Es decir, eso es una imagen de acera, más o menos para que tengamos idea. No exactamente igual. Inclusive hay muchas dudas de cómo era la imagen de acera. Voy a platicar algunas cositas después en otros temas. Entonces, a ver, dice aquí en el 33, hizo también a cabo una imagen de acera. Esa imagen de acera era la contraparte femenina de Val. Es decir, como la esposa de Val. Como, es decir, la parte femenina de Val. La imagen de acera. Y después voy a explicar algo. Ahorita todavía no, hasta que lleguemos a otros temas. Entonces, a ver, en pocas palabras, quiero decir esto. La contraparte femenina de Val no es tanto en el sentido exacto que fuera una estatua de una diosa, aunque lo era. Sino, fíjate muy bien cómo dije, la contraparte femenina de Val. No sé si me doy a entender. Como si Val pudiera ser hombre y mujer. Por eso yo no estoy de acuerdo con los cabalistas. Y no les digo que me perdonen, porque estoy diciendo la verdad. Que Yahweh tiene atributos masculinos y femeninos. No, Yahweh es varón de guerra. De ahí sacan esta idea, amado. Es muy importante que lo anoten, por favor. Porque mucha gente te va a preguntar. Entonces, vamos a Primera de Reyes 14, 15. 14, 15. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Primera de Reyes 14, 15. Yahweh sacudirá a Israel, al modo que la caña se agita en las aguas. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres. Y los esparcirá más allá del éfuertes, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Yahweh. ¿Sí lo leyeron? Ahora vamos al 15.13. El 15.13 dice. Vamos para allá, los espero. También privó a su madre Macra, ¿te acuerdas? De ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además de Siso Asa, él era rey de Judá. En aquel entonces el ídolo de su madre. Y lo quemó junto al torrente Cedrón. Eso ya quedó administrado, filmado y grabado. En el canal de YouTube, Shalom 132. Y en la página www.gosoypaz.mx. ¿De acuerdo? Entonces, el decir la contraparte femenina de Val, no es que fuera como su esposa, digamos. Es decir, recuerda, por favor recuerden esto, amados, que el Dios de los fenicios era ¿quién? Lo acabo de decir. Val. Y en Levítico 18 están todos los pecados de fornicación con los familiares. ¿Sí? Es decir, en pocas palabras puedes tener relaciones, bueno ellos, puedes tener relaciones con tu hermana, con tu prima, etc. Y no hay ningún problema. No, eso lleva maldición querramos que no porque es estar fuera de la Torah. Ahora, hay casos, y voy a ser muy claro aquí, sin mencionar nombres, de ahora hermanos que no conocían Torah y que hace muchos años se casaron entre primos, primos hermanos. ¿Qué pasa ahí si vienen a los pies de Yahshua y lloran y se arrepienten y hacen Teshuvah? El ojim los perdona, porque no lo hicieron bajo el conocimiento de la Torah. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ahora vamos al 16.33 otra vez. Vamos al 16.33, primer rey es 16.33. Entonces la maldad aumenta de generación en generación. Ahorita este rey estaba más perverso que Omri, etc., que todos los demás. Dice 33, otra vez, hizo también a Cabe una imagen de acera, haciendo así a Cabe más, por eso les digo, es más, por la imagen de acera. Que todos los reyes de Israel que reinaron antes de que él, no estamos hablando de Judá, estamos hablando del reino del norte, para provocar la ira de Yahweh, el ojim de Israel. Ahora, el ojim había dicho una cosa, entre tantas, que no se reconstruyera Jericó. Perdón que voy a ir de aquí para allá, pero después redondeamos el tema. El ojim dijo que no se reconstruyera Jericó. Era un mandato, era un mandato. Entonces vamos a ver qué dice este primer, el primer rey es 16.34, amados ajim. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿A la vista? En su tiempo, y el de Bet, él redificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento y a precio de la vida del Segú, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Yahweh había hablado por Josué, hijo de Nun. Y cuando estudiemos el libro de los jueces, perdón, de Josué, lo vamos a entender mejor. Pero quise leer este Pazuc, porque aquí aparece, aquí está, y está bien, porque todo el atanaje es perfecto, está en orden. ¿De acuerdo? Ahora, mueren dos de sus hijos de Yel, anótalo. Vamos a ver después el libro de Josué. Entonces, mueren los dos hijos de Yel, lógico. Porque era una orden que no se reconstruyera Jericó. Actualmente, Jericó, allá en Eres y Israel, porque después vamos a hablar muchas cosas, Jericó está bajo el poder palestino totalmente. Bueno. Entonces, aquí, el castigo tenía que venir sobre Acaf, por desobedecer a Elohim. Bueno. Quiero hacer un paréntesis. Todo el capítulo 17 y 18 es el castigo a Acaf. Es el castigo a Acaf. Ahora, este es el 17 y el 18. Vamos a ir en ese orden, así nada más, y después explico otras cosas. Ahora, aquí aparece ya en escena el profeta Elías. Eliyahu, Elías. Entonces, Elohim usa al profeta Elías para atraer a Israel hacia él, o sea, hacia Yahweh, no hacia el profeta, sino hacia Yahweh. Entonces, aquí Elohim usa a Elías para atraer a Israel, que estaba perdido, hacia Yahweh, para atraerlo. Pero, desgraciadamente, como siempre, el pueblo de Israel ha sido de dura service, eso lo hemos visto, la caza rebelde, lo hemos visto en la Tanaj. Y entonces, haciendo un resumen, aunque vamos a seguir estudiando, Elías trabaja muy duro, etcétera, 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 pero Israel no entendió jamás. Tanto que después viene el liceo, después vamos a ver otros temas, el Isha, y llega un momento que el Eterno se lleva a Elías, a los Shemaín. Es decir, que es un decir. Entonces, Elías aquí, en el verso, en el verso, vamos al capítulo 17, 1 Reyes 17. ¿Sí lo tienen? Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Aqab, Vive Yahweh el ojín de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. A ver todos, amén. Ahora, ese Vive Yahweh es que es así. Cuando una persona se comporta en santidad, en Kedushah, etcétera, etcétera, y hace las cosas conforme a la Torah, vive Yahweh. Es decir, a ver, aquí hay dos cosas, de que vive Yahweh, vive Yahweh. Pero es muy diferente, es decir, que la palabra en sí es vive Yahweh en mi corazón. No sé si me doy a entender. Porque de que vive, vive. O sea, si alguien hace una declaratoria de que vive Yahweh, claro que vive Yahweh. Aunque no la hagan, vive Yahweh. Pero es muy diferente decirlo, vive Yahweh en mi corazón. Entonces, si alguien hace la shonjara, si alguien lleva y trae, etcétera, etcétera, con los apóstatas y demás, no vive Yahweh en su corazón. Por favor, eso, quítatelo de la cabeza. Para decir, vive Yahweh, es vive Yahweh en mi corazón. Así que nosotros, dice Santiago, no tenemos que tener el corazón dividido. Ahora, vamos a Levítico 26, en el verso 18. Levítico 26, si hubo un Judas, pues, ¿cuántos puede haber? O sea, que no, eso no te extrañe. Levítico 26, y espero que tú no estés en la lista. Aleluya. Mantente fiel, persevera en que duisha. Sea un varón. Varones. Seamos varones. Y las mujercitas como tal. Amén. 26, 18. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Y eso es lo que sucedió. A ver todos, 18, 19. Amén. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Aleluya. Ahora, aquí vemos claramente que acá fue sobre, fue más bien adorar a Val. Entonces vamos a ver qué dice, anoten la cita de Euteronomio 11, verso 16 y 17. Y esto es lo que se acarreó a Caz y todo Israel, es decir, el Reino del Norte. De Euteronomio 11, verso 16 y 17. Aleluya. Ahora, si alguien se siente a gusto en esta congregación, como estamos, por ministrar la Torah, etc., no hacer negocio ni nada, quédese. Si no estás de acuerdo y llevas y traes, vete, no hay problema, vete. No hay problema, pero nos quedaremos los kadoshim. ¿De acuerdo? De todas maneras, el Eterno destapa los pecados. Él destapa todo. No hay pecado que permanezca oculto. Dice Euteronomio 11, 16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatue, o sea, no se llene de orgullo, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. Es lo que hizo Acap. Y os inclinéis a ellos, adoró a Bal, y se enciende el furor de Yahweh sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Yahweh. Abertos, 16 y 17, amados a quien. Amén. Entonces, esto es lo que acarreó Acap, que se cerrara el cielo. No cerremos el cielo, sino siempre pidamos al Eterno que abra las ventanas de los Shemaín, de los cielos, para que venga mucha bendición de todo tipo. A tu vida, en espíritu, en alma, en cuerpo, en salud, en tu trabajo, fuera de Shabbat, etc. Vamos a Deuteronomio 28, donde están las bendiciones y las maldiciones. Deuteronomio 28, 23. Vamos para allá. 23 y 24. Aleluya. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está bajo de ti de hierro, dará Yahweh por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Y sí, murió mucha gente. Todos, por favor, 23 y 24. Y los cielos descenderán sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está bajo de ti de hierro, dará Yahweh por lluvia a tu tierra, y los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Ahora, anoten esto, por favor, amados, los fenicios consideraban a Val el dios de la lluvia. Para que se entienda, dije así, porque si decimos idóneos, a lo mejor no se entiende. Entonces, tú ya sabes que los idóneos eran los fenicios, ¿de acuerdo? Sí, vamos bien. Amén. Bueno, ahora, siempre el Eterno, bendito es su nombre, Yahweh es su nombre, ha avergonzado a cada dios, según lo que supuestamente hace. ¿Te acuerdas de las plagas de Egipto? Ya están grabadas. Desde hace tiempo. Entonces, aquí, el ojín Yahweh, el ojín todopoderoso, el ojín de Israel, el ojín nuestro, él avergonzó a Val y a sus seguidores, porque él era considerado el dios de la lluvia, es decir, Val era considerado el dios de la lluvia de los fenicios, entonces lo avergonzó. Ahora, no anoten y ahorita, cuando yo les diga así, anotan, por favor, si tu dios es el dinero, te lo quita el Eterno. Tarde que temprano, más temprano que tarde. Si tu dios son tus hijos, te los puede quitar, no busques eso, no idolatres a tus hijos. Si tu dios es tu coche, te lo quita. Si tu dios es esto, el otro, aquí y allá. Por eso dicen los plasmidbot, los mandamientos, adorarás a Yahweh sobre todas las cosas. Pero que de veras lo hagamos, porque si amas más el chisme, llevar y traer, cuidado, mucho cuidado. Entonces, Elohim avergüenza, Yahweh avergüenza, avergüenza, perdón, según cada dios, lo que hace, etcétera. Si no busquen las plagas de Egipto, ya lo hemos visto y ya lo comparamos con las plagas que vienen ya para la tribulación y la ira. Entonces, es muy importante que nosotros nos mantengamos en una credusha extrema, así. Y eso no es ser radical, es amar al Eterno con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver 1 Reyes 17, amados ajín. Entonces, una vez hecho el anuncio, Elías, Eliahu, ¿cuál anuncio? El del verso 1, 1 Reyes 17, verso 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el anuncio? A ver, lo vamos a leer, verso 1, síganme con su vista, por favor. Entonces, Eliahu Tisbita, que era uno de los moradores de Galat, dijo a Cab, vive Yahweh el ojín de Israel, en cuya presencia estoy. En pocas palabras, vive Yahweh en mi corazón, porque estoy en su presencia. Aleluya. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, vamos a ver el verso 2 al 4. Después de este anuncio, vemos. Y vino a él palabra de Yahweh diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Jerit, que está frente al Jordén. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Entonces, el profeta Elías da el anuncio y después leemos todos del 2 al 4. ¡Omén! Ahora, ante un anuncio tan fuerte de Elías, el profeta, al rey de Israel, lógico que si el rey lo agarra ahí, lo mata. Entonces, el Eterno cuida a sus siervos. ¿Qué es lo que estamos leyendo del 2 al 4? Anótenlo, por favor. El ojín, perdón, el ojín mismo, le dice al profeta Elías que se fuera de Samaria. Él cumplió con el anuncio que le dio Yahweh, bendito es su nombre. Entonces, el ojín le dice al profeta Elías que se fuera, vete de Samaria, hacia el oriente. ¿Sí? Ahora, le está diciendo en pocas palabras que se escondiera en el arroyo de Jerit. ¿Dónde estaba este arroyo? Frente al Jordán, frente al Yardén. Aquí lo dice, en el verso 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Omén? Porque si no el rey, o sea, ¿por qué daría el Eterno a esa orden? Porque el rey acá lo perseguiría. Ahora, anoten ahí, 1 Reyes 18, verso 10. Y ya cuando lleguemos a ese capítulo, bueno, explico tal cual, nada más lo vamos a leer. ¿Sí? ¿Estás gozoso? Sí. Aleluya. 1 Reyes 18, verso 10. ¿Sí lo tiene? Vive Yahweh Tolojín, que no ha habido nación, ni reino, a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones, él ha hecho jurar que no te han hallado. El rey lo andaba buscando por cada rincón para matarlo. Ahora. Ustedes me dicen cuándo pueda continuar, amados ahí. Aleluya. ¿Vamos bien? ¿Allá también? ¡Omén! Bendito es el apacados. Ahora. En sí, se desconoce la ubicación de este arroyo. O sea, hasta la fecha no se sabe exactamente dónde estaba. Se desconoce la ubicación del arroyo. Pero lo que sí sabemos es que se forman muchos arroyos en Israel en la época de lluvias. Entonces, lo más probable es que este arroyo se formara en la época de lluvias. Pero, ¿cómo si no iba a llover en Samaria? Por eso le dice que se vaya de Samaria. No sé si me doy a entender. Entonces, bendito es el apacados. Así es allá en Israel. Bueno. Ahora, vamos a ver 1 Reyes 17, versos 5 y 6. Cuando lo tengan a la vista, me dicen un Omen. Pero gozosos, hombre. Es Shabbat. Dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Yahweh. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al jardín. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. ¿Así dice? A ver, todos 5 y 6, por favor. Omen. Y el rey hizo conforme a la palabra de Yahweh. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al jardín. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. No van a estar importada y le traían el arroyo. Ahora, muchos han dicho que los cuervos eran goyim, que le llevaban comida. Pero eso es tanto como un poquito restarle al Todopoderoso. Y al Eterno no se le puede restar nada. Fueron cuervos tal cual. Fueron cuervos. Fueron cuervos tal cual. Ahora, muchas veces el Eterno permite que los goyim, que a veces son amigos. No me refiero para ir a tomar y eso. No, 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 no. Pero que son gente noble. A veces mejor que muchos que se dicen mesiánicos. Tengo que decir de estas cosas. Es real. Amados, por favor. Entonces, a veces han ayudado los goyim a los hijos de Israel. Pero en este caso no. Vamos a Job, para entender esto. Job 38, en el 38, verso 41. Bueno, entonces en Job 38, 41 dice. Cuando lo tengan, me dicen un homen. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Elohim y andan errantes por falta de comida? A ver, fíjense muy bien aquí, por favor, mucha atención, porque el rey David dijo, la suma de tu palabra es la verdad. Dice, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Elohim y andan errantes por falta de comida? Es decir, esto queda, encaja perfectamente bien en que fueron cuervos los que alimentaron a Elías. ¿Quién prepara al cuervo su alimento? El Elohim. Los polluelos claman a Elohim y andan errantes los cuervos grandes, los papás, por así decirlo, por falta de comida. Pero en el caso de Elías, él era, él era el que no tenía comida. Y entonces, aquí la explicación es que el eterno da de comer a los cuervos, les da de comer para que lleven a Elías. No sé si me di a entender, amados. Sí, porque decir, no, es que fueron unos vecinos de ahí, de la casa de enfrente, le llevaron comida a Elías. Vamos, eso sería arrestarle al Todopoderoso. Y el Todopoderoso, eso es Todopoderoso. Todo lo puede. Ahora, vamos a Primera de Reyes, donde estábamos, por favor. Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17. Verso, dice, el 6, cuando tengo a Primera de Reyes 17, 6, me dicen. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Ahora, bendito sea tu nombre, Yahshua Mashiach. Ahora, aquí hay que ver esto con cuidado. Pan y carne. Bueno, ¿de dónde traerían el pan los cuervos? Si era pan como tal, lejem, era robado. O sea, no sé si me doy a entender. Si era pan, era robado. Si que estuviera el pan, una mujer que dejara su pan ahí, que los cuervos llegaran y se lo llevaran a Elías, era robado. El Eterno no iba a permitir eso. No sé si me doy a entender. ¿Qué es lo que es más probable que le llevaran de comer a Elías? Frutas, nueces, etcétera, etcétera, etcétera. Anótenlo. Porque si le llevaban pan y carne, la carne también en un momento dado tendría que ser robada. Y alimentar a un siervo de la altitud de Elías, que tenía una presencia tremenda de Yahweh, con algo robado sería antitorá. Entonces, los cuervos iban hacia el campo donde no había sequía, etcétera, y le llevaban de comer a Elías. Pero en el caso de pan, se refiere a algo de comer, carne, algo de comer. Pero no exactamente es eso, porque si no sería robado. Frutas, nueces, etcétera, etcétera. Entonces, ¿lo traían desde dónde? Desde lejos, donde no había afectado la sequía. Anótenlo. Lo traían desde lejos, donde no había sequía. Ahora, vemos aquí, bueno, hemos estudiado muchas, muchas veces, y no las suficientes todavía. Vamos a estudiar más cosas en el próximo tema, pero aquí, en pocas palabras, Elohim alimenta, fíjense muy bien lo que voy a decir, la fe de su profeta a través del alimento físico. Ahora quiero que lo anoten ahorita, lo ministro, por favor, Ajim. Elohim alimenta la fe de su profeta a través del alimento físico. Y tú dirías, ¿no estará usted mal, Rohe? Permíteme ministrarte. Elohim, a ver, ahora leanlo ustedes, por favor. ¿Cómo que parece? No, pero Rohe, pero la fe es espiritual, ¿qué tiene que ver el alimento? No. Al llevarle de comer, su fe se activó, es un decir, aún más en creer que el Eterno es el que todo lo puede. No sé si me di a entender. O sea, no es el alimento lo que aumenta nuestra fe. No, sino, pongámonos en el lugar donde estaba Elías, tuvo que salir huyendo por orden de Elohim, no fue un cobarde, tuvo que salir huyendo de Samaria. Entonces, el hecho de estar solo, solo, y tener que tomar agua del arroyo, y entonces, al llegar los cuervos, eso alimentó su fe, es decir, se aumentó su fe, por qué no decirlo, alimentó su fe decir, Abba, no me has abandonado. ¿Sí? 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 ¿Ahora ya quedó explicado bien? No, no, no malentiendan, amado Sahín. Ahora, voy a decir algo. Fortaleció la fe en Yahweh por el alimento. Pero, ¿por qué lo fortaleció? ¿Por qué lo fortaleció? Porque, vamos, que alguien tenga que salir solo, huyendo, porque el rey lo quería matar, porque venía un ejército, o sea, lógico, el ejército lo quería matar, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, solo. Bueno, ahí fortaleció su fe para las proezas que Elías haría después. A ver, anoten esto. Entonces, fortaleció su fe, Elogín fortaleció la fe de Elías para las proezas, porque fueron proezas, fueron milagros que Elogín haría a través de Elías. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Omen? Porque es muy fácil leer la Tanaj y decir, bueno, salió, pongámonos en el lugar, pongámonos en el lugar de Elías, solo, sin alimento, y de repente ve que unos cuervos le traen fruta y todo eso. Bendito Yahweh. ¿Por qué le fortaleció la fe? Porque ha de haber estado triste, no deprimido, pero si ha de haber estado triste el profeta. En un momento dado, el Eterno a veces da órdenes. No entendemos a veces, ni tú, ni yo, ni allá, ni acá, ni yo. No entendemos muchas veces por qué el Eterno permite algo, pero es para fortalecer nuestra fe, porque después vienen cosas mayores. En este caso, fortaleció la fe de Elías para las proezas que haría. Ahora, la conclusión del tema, al menos de este, ¿cuál es la conclusión? Si la maldad aumenta de generación en generación, entonces la conclusión tiene que ser algo. Aquí en el caso de este tema, cuando estamos viendo de Elías, es castigo a los impíos, y lo vamos a ver en el próximo tema, y protección a los obedientes. Esto va para ti y para mí. La tribulación ya está. No podemos decir que va a venir la tribulación, ya la tribulación ya está. Ahora, ahorita el dragón, Yahshua Mashiach, le reprenda y está con Judá, contra Judá, contra Judá, contra Judá, contra Judá, contra Judá. Nos falta un año. Pongan atención, nos falta un año. En Yonterúa 2017, perdón, 17, bueno, perdón, 16 para el año romano y 5777. No sé si me deí a entender. ¿Sí? Estoy bien. Entonces, Yonterúa se pondrá la señal de Betula. En menos de un año, por favor, congregación, escucha. En menos de un año se pondrá la señal y el dragón dejará de perseguir a Judá. Ahorita los apuñalan, los atropellan, y viene una guerra. Y nosotros aquí estamos tranquilos todavía. Pero cuando se ponga la señal, y esto no es para asustar a nadie, el dragón volteará su cabeza sobre la descendencia de la mujer que guarda la Torah y que tiene el testimonio de Yahshua. Y eso somos tú y yo. Menos de un año. Entonces, no es tiempo de jugar con el pecado. Porque aquí nos está diciendo claramente en Primera Reyes, al menos en estos capítulos, el castigo para los impíos y la protección a los obedientes. ¿Sí lo anotaste? ¿Cómo lo anotaron? El castigo para los impíos y la protección a los obedientes. Más fuerte, todos. El castigo para los impíos y la protección a los obedientes. A ver, todos, todos, todos. ¡Omen! El castigo para los impíos y la protección a los obedientes. Nos queda menos de un año, amados, para la persecución. Ahora, por favor, nada de terror. Mejor, mejor oramos, ayunamos y nos comportamos rectamente guardando la Torah. No la shonjara, pueblo, te lo vuelvo a decir otra vez. No la shonjara, no chismes. Si quieres permanecer en esta congregación, ¡Omen! Si no te puedes ir, nadie te forza a estar acá. Acá no los tengo enajenados, para nada. Tú sigues a Yahweh, no me sigues a mí. Gozo y paz no salva a nadie, salva a Yahshua, a Mashiach. ¡Omen! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito es el Abacadosh. 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 Gracias por ver el video